Hola, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo crear una calculadora básica con App Inventor para nuestro móvil o tablet Android. Este es el diseño que va a tener nuestra aplicación y os pongo cómo se va a ver en el emulador. Tenemos aquí el emulador y aquí el diseño de la app, 3333, lo vamos a dividir entre 2, le vamos a quitar 2, le vamos a sumar 0, evidentemente no suma nada, aquí le vamos añadiendo valores, lo dividimos entre 4, intentamos ponerle punto, no lo deja y borramos. Hola, en este vídeo vamos a crear una calculadora con App Inventor, para ello nos venimos primero a la web de App Inventor, Create Apps, siempre con nuestra cuenta de Gmail, pasamos a esta pantalla y comenzar un proyecto nuevo, le voy a llamar Tutor de Tutorial Calculadora, aceptamos y aquí tenemos ya la primera pantalla. La distribución que voy a hacer, primero voy a poner una disposición vertical, voy a ponerlo todo que vaya al ancho del dispositivo y que esté centrado. esto arriba, disposición automático, ajustar al contenedor y ajustar al contenedor. Ya tenemos la disposición vertical, aquí vamos a poner una etiqueta donde mostraremos los números y aquí vamos a poner una disposición tabular, en plan celda digamos, para los números que vamos a usar. Entonces, primero voy a poner la etiqueta, la ponemos aquí, esto en horizontal, en vertical, perdón, lo voy a poner arriba, para que la etiqueta nos aparezca arriba, y la etiqueta le vamos a dar un alto de un 20%, se lo voy a dar de un 10% mejor, ahora sí, y el ancho se va a ajustar al contenedor, vale. Y el texto va a aparecer a la derecha, posición, ponemos aquí, derecha, vale, ya lo tenemos, y el tipo de letra vamos a poner 30, perfecto, vamos a poner el texto en principio, que sea el 0, y ahí lo tenemos. Y ahora justo debajo vamos a poner una disposición tabular. El ancho le vamos a dar que se ajuste al contenedor, con lo cual ya lo tenemos ahí espaciado, y columnas y filas vamos a contar qué es lo que vamos a necesitar. Voy a poner una distribución parecida a la parte del teclado numérico que tenemos en el ordenador, con lo cual vamos a necesitar 4 columnas y 5 filas, entonces ponemos aquí 4 y 5 filas o registro, perfecto. Y ahora dentro de cada una vamos a ir poniendo un botón. Primer botón. Le voy a poner un ancho y alto. Voy a probar con el 10%. Y el alto. Vamos a probar también con el 10. A ver cómo queda. Si vemos que no, le ponemos un poquito más. Vale, estaría bien. El texto en este primero va a ser del borrado, CE. Y el tamaño de la letra, le vamos a dar por ejemplo 20. A ver cómo queda. Está bien. Y la posición del texto la ponemos en centrado. El ancho, vamos a ponerle mejor un 15. Ahora sí que se vea un poquito más grande. Y para que sea cuadrado, vamos a poner también un 15 en el alto. Bueno, sale un poco más alto. Lo dejamos el alto en 10. Y el ancho en 15. Vale. Lo echo al revés. Perdón, 15. Y el alto en 10. Ahora sí. Otra cosa, tenemos que renombrar los botones. Para ello a todos les voy a poner btn y lo que hagan. Entonces, en este caso, btn, ce. Vale. Para poder referenciarlo desde el código. Pues seguimos con los botones. Ahora voy a poner el botón de dividir. El botón de multiplicar. Y el botón de menos, que pondré ahora seguidamente. Hemos dicho alto 10 y ancho 15. Alto 10 y ancho 15. Vale. Meto el siguiente botón. Este botón de aquí dijimos que va a ser el de dividir. Btn. Div. F. Y el texto. La barra. Vale. Este va a ser btn. Mult. De multiplicar. Y el texto. El asterisco. Aquí dijimos el tamaño de letra 20. Vamos a poner igual. Tamaño de letra 20. Para que se vea bien. Tamaño de letra 20. Vale. Y este último. Botón de restar. Btn rest. Tamaño de letra 20. Alto 10. Ancho 15. Y el texto. El guión. Vale. Ya tenemos la primera fila. La siguiente fila. Hacemos lo mismo. En este caso este botón va a ser el 7. Ponemos tamaño de letra 20. El siguiente. El 10 de alto. Y 15. Vale. El texto va a ser 7. Vale. Siguiente botón. Voy a parar el vídeo aquí para no hacerlo tan largo. Todos los botones son iguales. Si en algunos hago algo distinto lo explicaré. Paramos un momento el vídeo y continúo hasta terminar la botonera. Vale. Pues ya tengo todos los botones. En la disposición que queríamos. Nos quedan tres huecos. Porque en teoría este 0 podríamos intentar abarcar las dos casillas. En principio con esta disposición que tenemos no se puede hacer. Así que queda el hueco por si queremos añadir algún botón más para alguna operación. Os lo dejo para ejercicio. Como por ejemplo el porcentaje y alguna operación más. Si yo le digo que el ancho por ejemplo sea el doble. Para que coja 2 no me deja. Sino que simplemente esa casilla. En este caso la columna entera sube al doble. Vamos a dejarlo como estaba. Están todos renombrados. Para poderlo utilizar en código. En principio tanto el color de fondo como el del texto lo tenemos por defecto. Si queréis podéis cambiarlo para que tenga un diseño un poquito mejor. Ahora lo que haremos es darle funcionalidad y empezar a trabajar para desarrollar la aplicación. Pasamos al código. Antes de pasar al código voy a hacer un pequeño cambio en la pantalla principal. Y es que si le damos aquí a disposición vertical y en vez de ancho ajustar al contenedor le ponemos automático. Se nos queda centrado en pantalla porque le hemos puesto aquí disposición horizontal centro y disposición vertical centro. Con lo cual lo tenemos centrado en la pantalla. Pasamos al código. Vamos a bloques. Y vamos a empezar por darle la operativa digamos a cada botón. Esta parte es muy sencilla. Tendremos que venir por ejemplo botón CE. Cuando pulsamos botón CE entonces haremos que la etiqueta. En este caso a etiqueta le hemos dejado su nombre original. Podríamos cambiarlo igual que hemos hecho con los botones. Lo que pasa es hacer una sola. No importa. De esta forma vamos a ver cómo cambiarlo. Lo ponemos aquí en etiqueta. Y podremos poner LBL de label. Y poner resultado. Los botones como vemos aquí los tenemos renombrados para poderlo manejar bien desde el código y saber exactamente a qué nos estamos refiriendo. Volvemos aquí. Y ponemos que el label resultado, el texto, lo vamos a cambiar a vacío. Cada vez que pulsemos este botón. Y vamos a crear algunas variables que vamos a usar como operado. Número por ejemplo. Que es el número que vamos a insertar y se grabará en esa variable hasta que hagamos la operación. Y operación. Nos vamos a igualar a vacío. Y cuando iniciemos la aplicación, vamos a poner las variables en vacío. Tanto global número como operación. Y el texto lo pondremos también en vacío. Continuamos con los botones. Vamos a hacer ahora los botones numéricos. Y aquí lo que haremos es, nos venimos aquí a texto. Unir. Y vamos a unir lo que haya en la etiqueta resultado, en texto. En este caso lo vamos a unir al número cero. Hacemos lo mismo con el resto de números. Vamos a ir con un cierto orden. El botón uno. Duplico. Hago botón dos. Le damos el valor dos. Aquí dentro. Dos. Duplicamos. Duplico. Botón tres. Duplicamos. Botón cuatro. Ponemos aquí el botón cuatro. Duplicamos. Botón cinco. Ponemos aquí el botón cuatro. Uplico. Duplicamos. Duplicamos otra vez. Botón seis. Cuidando con el botón derecho. Y duplicar. Pasamos al botón siete. Buen lado. Botón 8. Nos queda ya el botón 9. Y los botones de operaciones. Los botones de operaciones. Es dividir. Botón dividir. Y aquí lo que hacemos es. Esto lo vamos a eliminar. Voy. Agrandar un poco esto. El botón dividir. Lo que vamos a hacer. Es darle un valor a la variable. Operación. Le daremos este valor. Y la etiqueta de resultado. La pondremos en vacío. Para que podamos insertar. Otro número. Esto lo borro. Duplico. Para botón multiplicar. El igual lo voy a dejar para el final. Ponemos el asterisco. Botón restar. Ponemos el guión. Y botón sumar. Ponemos la suma. Voy a organizar. Voy a organizar. Ordenar. Verticalmente. Y nos queda. El botón igual. Y el botón punto. Botón igual. Y botón punto. Botón punto. Unimos un punto. Al label resultado. Pero. Tenemos que comprobar. Que no haya ya. Un punto. Si hubiera un punto. No tenemos que poner nada. Con lo cual. Venimos. A control. Y vamos a poner. Una condición. Para que ejecute esto. En la que vamos a indicar. Si tenemos ya. El punto. Dentro del texto. De la etiqueta. Para ello. Vamos a poner aquí. Si. Contiene el punto. Duplicamos. Y ponemos el punto ahí. Y buscamos. El texto. Ya tenemos. La operativa del punto. Nos faltaría. La operativa. Del igual. En la que vamos a tener que comprobar. Si. Están todos los valores necesarios. Para ejecutar la operación. Entonces. Que tendríamos que tener. Para poder ejecutar. El igual. Tendríamos que tener. Los valores de la variable. Número. El de operación. Y que la etiqueta. No esté a cero. Eso. Lo podríamos hacer aquí. O podríamos comprobar. Mediante una función. Que nos valide. Lo que acabamos de indicar. Entonces podríamos coger. Esto para comprobar. Opera. Y aquí pondremos. Sí. Opera es cierto. Vamos a poner esto. Esto. Y llamamos. A la función opera. Con lo cual. Vamos a indicar. Si la función opera. Nos devuelve. Un resultado. Ser. Cierto. Vamos a operar. Y si no. No haremos nada. Continuaremos esperando. A que se cumplan las condiciones. Entonces. El siguiente. Sería. Dame. Resultado. Y lo llamaríamos también. Desde el botón igual. Vale. Ahora vamos a hacer. la operativa. Para estas dos funciones. Empezamos primero con opera. Donde vamos a comprobar. Si se cumple la condición. Vamos a comprobar. Que tengamos una operación. Pondremos aquí. Operación. Que no sea vacía. La etiqueta. La etiqueta. Que tampoco sea vacía. Ponemos aquí texto. Y devuelve. Un resultado. Boolean. Que será. O verdadero o falso. Con lo cual. Si esto es cierto. Nos iremos. A dame. Resultado. Una vez que. Estemos en. En dame. Resultado. Vamos a poner. Todas las etiquetas. Y las variables. Y. En caso. De que devuelve. El resultado. Porque todo es correcto. Cambiamos. Cambiamos las variables. Para que estén en vacío. Y. No valide. Esta operación. Con lo cual. Iríamos. A dame. Resultado. Y aquí lo que vamos a hacer es. Tomamos. El valor. De global. Número. Tomamos. Tomamos. El valor de operación. Comprobamos. Con varios if. Que tipo de operación es. Para ello. Pondremos. Si. Global operación. Es igual a más. Por ejemplo. Pues aquí. Vamos a poner. Label resultado. Texto. Será igual. A la suma. De global. Número. Más. El valor que tengamos. El label. Resultado. Vamos a poner aquí el texto. Ahora. Entonces esto. Lo ponemos aquí dentro. Y lo que le estamos indicando. Si. El valor de operación. Es igual a más. Me hace la suma. Aquí solo vamos a entrar. Si. Opera. Lo valida. Entonces. Vamos a hacer el resto. Y ahora. Le quitamos ya los valores. Aquí sería. Menos. La operación. Sería recta. Le pasamos aquí los valores. Hacemos ahora. Multiplicación. Esto lo podemos borrar. Aquí pondríamos el asterisco. Esto lo bajamos. Le doy a matemáticas. Multiplicación. Esto lo borramos. Y ahora hacemos división. Ponemos la barra. Venimos a matemáticas otra vez. Y cogemos la división. Ponemos los valores. Que tiene que tomar. Perfecto. Ya tendremos nuestra función creada. A esta función. ¿Qué más tenemos que hacerle? Pues una vez que hemos. Tomado los resultados. Ese resultado. Lo deberíamos guardar en la variable número para seguir operando. Y le daríamos a la etiqueta texto. No. A la etiqueta operación. Perdón. Le daríamos cero para que no entre. En este. En esta condición. Variable. Pondríamos. Número. Para que ahora el operador sea el resultado. Pondríamos el resultado. Cogemos su valor. Y ponemos la variable. Operación. Como vacía. Así ya no entraría en esta condición. Vale. Esto lo tenemos. Solo voy a revisar una cosa. Cuando llamamos. A operación. Deberíamos de guardar. Lo que hay en la etiqueta. Antes de borrar. Y lo deberíamos de guardar. En la operación. En la variable número. Con lo cual tendríamos que poner. En todas. Que la variable número. Será igual. A esto. Antes. De borrarla. Lo voy a hacer. En las cuatro operaciones. Para que así. Tenga siempre el número. Guardado en memoria. Y no se nos borre. Vale. Voy a ordenar el código. Ordenar los bloques. Y este es el código. Que hemos desarrollado. Tengo abierto. IStarter. Para el emulador. Y vamos a comprobarlo. Para ver que funciona todo correctamente. Esperamos un momento a que cargue. Como siempre. La primera vez. Tarda un poquito más. En ejecutar. Porque tiene que. Ejecutar el emulador. Y cargarle. La aplicación que estamos desarrollando. Esperamos un momento. Y vamos a ver. El resultado. Y si no tenemos ningún. Ningún error. Y en caso de que lo tengamos. Que se me haya escapado algo. Ya que estamos. Estoy haciendo el vídeo sobre la marcha. Si se me escapa algo. Lo corregimos. Inmediatamente. En el botón C. Debería de borrar las variables. Ahora lo voy a poner. Está aquí. Y estoy viendo que solo borro el texto. Podríamos poner otro para borrar. Todo. De la memoria. Como tenemos una serie de botones. Sin utilizar. Que lo he hecho para cuadrar. La aplicación. Podríamos darle. Esa operativa. Os lo dejo como tarea. Entonces simplemente lo que haríamos es. Borrar la etiqueta. Y borrar. Las dos variables. Para que se elimine todo. Ahora vamos a comprobar que funciona. Ya está cargando la aplicación. Lo voy a poner en el centro de pantalla. Como vemos aquí. El punto no lo está cargando. Ahora voy a mirar a ver qué pasa. Vamos a sumarle 3. Vale. Vale. Ahora le sumo 9. Vale. Le resto 1. Lo divido entre 2. Vale. Lo multiplico por 3. A ver. El 3 no funciona. Voy a mirar qué le pasa. Vale. Las operativas funcionan. Estoy viendo que hay algunos botones que no me funcionan. Que es el 3. El 3 y el punto. Vamos a mirar. Botón. Este es el botón 3. Y debería funcionar. Botón 3. Vale. Me he equivocado. Esos son los botones sin operativa. Es este el que tengo que poner. BTN3. Eso ha pasado porque. Si nos venimos aquí. Hay una serie de botones. Que están agregados. Para. Completar la cuadrícula. Que es. Este. Este. Y este. Y la aplicación. Le ha puesto de nombre. Botón 3. Es cuando. El botón 3. Realmente. Es BTN3. Que ya lo había renombrado. Un pequeño fallo. Que ya. Tengo aquí corregido. Y. Tengo que mirar. El botón punto. Botón punto. Lo tengo aquí. Que no me está entrando. En la condición. Vamos a. A valorarlo. Y vamos a ver. Donde puede estar el error aquí. Si. En la etiqueta. Esto es al revés. Si contiene eso. No pondríamos nada. Aquí voy a poner. Un. Si no contiene mejor. Si no contiene punto. Le ponemos el punto. Vamos a ver. Si ahora está. Ahora si funciona el punto. Pero. Nos sigue poniendo varios puntos. El número 3. Ya funciona. Nos da un error. Porque no podemos operar. Con los números que le hemos indicado. Nos sale aquí. Que no podemos poner tantos puntos. Con lo cual. Tengo que depurar. Esto. Vamos a ver. Ponemos aquí. El texto. Del que queremos evaluar. Si contiene el punto. En este caso. Le hemos puesto. La negación delante. Que era lo que nos faltaba. En la operativa anterior. Y ahora vamos a ver. Que si pone el punto ya. Esto sería 0,32. Vamos a multiplicarlo por 2. Lo vamos a multiplicarlo por 2. Perfecto. Le vamos a sumar. 3.333. Lo vamos a dividir entre 2. Vale. Le vamos a quitar 2. Le vamos a sumar 0. Evidentemente no suma nada. Aquí le vamos añadiendo valores. Lo dividimos entre 4. Intentamos ponerle punto. No lo deja. Y borramos. Pues bien. Ya tenemos una calculadora básica. Realizada con app inventor. Y como hemos visto. Siguiendo unos pasos. Muy sencillos. Eso sí. Hemos depurado. Dos pequeños errores. Tanto en el punto. Como en el botón 3. Porque había cogido. Otra referencia. No olvidemos nunca. Que tenemos que renombrar. Todo lo que tengamos en pantalla. Y vayamos a utilizar en código. Para que sea. Identificable desde el código. Por ejemplo. Esto que pone aquí. Botón 1. Podríamos ponerle. VTN. Vacío 1. Por si después queremos darle. Otra operativa. VTN. Vacío 2. Y así podríamos seguir con los demás. Que sería este. Este también el botón 5. Botón vacío 1. Iba vacío 2. Están ahora mismo. En invisible. Por eso no se veían. Tendría que marcar aquí. Invisible o no visible. Son botones que tengo oculto. Por si. Le daba alguna operativa. Posteriormente. Y el resto de botones. Que hemos dejado 3. Con lo que podemos crear. Por ejemplo. La operativa de porcentaje. La de cuadrado. Y el borrado. De las variables. Pues hasta aquí. El video de hoy. Espero sea útil. No olvidéis. Compartir. Y espero veros en el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.